El sistema de navegación Galileo de la Agencia Espacial Europea lanzó dos nuevos satélites, con lo que llegó a un número de 14 equipos que se incorporan a su red. El lanzamiento de un cohete Soyuz ST con los dos satélites a bordo ocurrió desde el centro espacial localizado en la Guyana francesa a las 8.48 horas y se espera que alrededor de las 12.30 hora GMT, ambos satélites dejen el cohete para colocarse en sus órbitas a 22.522 kilómetros sobre la Tierra. Galilea es la versión europea civil de otros sistemas satelitales de navegación, la cual constará en total con 30 satélites. Con este sistema, Europa tendrá independencia en navegación satelital, pero habrá inoperabilidad con los otros dos sistemas existentes, GPS y GLONASS. Notimex